Gaviotas rojas que descansan en tus labios Tanto volar de puerto en puerto se han cansado Soy como un ángel que en el cielo de tu boca Busca el milagro de besarte enamorado Diosa bendita que desbordas hermosura Cual teorema simplifica mis temores Me gustas tanto que la meta es besarte Y no hay humano que por besarte me alcance Por un beso tuyo que no harías Si a mil batallas me enfrentara ganaría Besar tu boca enamorado en miseria Como ganar un Oscar por dicha y hombría Con un beso tuyo bendecirías Como tocar al mismo Dios todos los días Sé mi mortal que por tu boca esperaría La eternidad que con tu beso me entregarías Por un beso tuyo que no harías Por un beso tuyo que no harías Por un beso tuyo que no harías Si a mil batallas me enfrentara ganaría Besar tu boca enamorado en miseria Como ganar un Oscar por dicha y con un beso tuyo Como ganar un Oscar por dicha y hombría Y con un beso tuyo bendecirías Como tocar al mismo Dios todos los días Sé mi mortal que por tu boca esperaría La eternidad que con tu beso me entregarías Y con un beso tuyo bendecirías Y con un beso tuyo que no harías Si esa boquita sensual fuera mía Todo el mundo me enviaría Y con un beso tuyo que no harías Tú eres flor de mi jardín Que riego con alegría noche y día Y con un beso tuyo que no harías Por un beso tuyo te recordaría Mujer más bonita nunca, nunca encontraría Camino un piano Caminaría sobre el mar sin alas Yo volaría Y al infinito si fuera necesario Por ti lo haría, por ti lo haría Ay loca Y te lo canta Mario de Jesús Yeah El original Ave María Mi la melodía Es lo que hay Amén Amén Amén